En las últimas horas, en operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, la Fuerza Naval del Pacífico, la Brigada contra el Narcotráfico y el CTI de la Fiscalía General de la Nación propinaron un contundente golpe a la cadena del narcotráfico con la incautación de más de 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, 863 kilogramos de pasta base de coca, 87 kilogramos de hoja de coca picada, 280 galones de gasolina, 120 galones de ACPM y la destrucción de dos laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína en el municipio de Francisco Pizarro, Nariño. Según información de inteligencia, con este resultado, se afecta a las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Residual Oliver Sinisterra en más de 15 mil millones de pesos, además de impedir que se continúen realizando actividades de narcotráfico en esa área del país. Es importante destacar que estos laboratorios tenían la capacidad de producción de 5 toneladas mensuales del alcaloide. Con este resultado, se da un contundente golpe al GAO residual Oliver Sinisterra, que delinque en la costa pacífica nariñense y que venía azutando a la población de Francisco Pizarro. Nuestra fuerza pública sigue trabajando para que ustedes estén más seguros, para que todos los colombianos en cada rincón del país podamos vivir y trabajar tranquilos.